Dios mío, Dios mío, Señor, por favor, que esto salga, es lo único que yo te pido, que esto salga. Ok, aquí voy. Muy buenas noches y bienvenidos a esta una noche llena de magia. Wingardium Leviosa. Ah, esa no la sabían. Muy buenas noches, como ya les dije, esta va a ser una noche llena de magia, repleta de magia. Cosas que sus ojos no van a entender cómo están ocurriendo delante de usted. Pero hay una condición. Para usted poder estar en esta baja, tiene que consumir. Esa es la única magia que no va a ocurrir en la noche que hoy. Usted paga y bebe, paga y bebe. Y el cue va a ser levantando la mano. Levanten la mano conmigo. Ahora, bien. Cuando usted levante la mano significa, Betty, tráeme un palo, ok. Cuando levanten la mano es, Betty, tráeme un palo. Y si usted no me reconoce, yo soy la casi, casi Miss Bartender 2019, ok. Repasando, levantando la mano, pedimos trago, ok. ¿Alguien quiere algo? Tremendo. Aquí viene la gente, se cree que uno va a regalar o algo porque aquí la gente viene y no consume. Aquí la gente viene maceta, mamen esta baja. Los voy a estar velando. Si no consumen, se tienen que ir. ¡Carlos! ¡Hola! ¡Carlos! Adivina quién soy. ¿Eres Carlos? No. Soy Carlos, pero con K porque soy mago. Me gusta la magia mucho. Carlos. Sí. ¿Sabes que hoy viene para acá el mago Heynol Alexander y Hansel Kreuzberg? ¡Salud! ¡Qué bueno! A mí me encanta, me gusta mucho la magia. ¿Te gusta? Sí, yo sé mucho, mira. Mira bien. Espérate, espérate, ¿tú haces magia? Claro. ¿Qué? Hace años. ¿Y por qué yo no lo sabía? Bueno, porque es parte de mi secreto. ¡Oh! Cuando soy Carlos con K soy mago, cuando soy Carlos con C soy Carlos. O sea, pero es Carlos como quiera. No, hoy soy Carlos con K de mago. ¿Por qué? ¿Porque me vas a hacer una magia? ¡Claro! ¡Oh, con esto! ¡Wow! La voy a desaparecer. ¡Wow! Presta bien atención. Dale. ¿Dónde está? En esta. Espera, espera. Voy a hacerlo otra vez. Vale, ¿quieres que no mire? No, no veas. No veo. No. Dale. Ok. Ya. ¡Concéntrate bien! Estoy concentrada. Sí, tienes que pensar. Estoy concentrada como un jugo en China. Ok, ya puedes mirar. ¿Ya? Sí, concéntrate bien. ¿En qué mano está? Está en esta. Carlos, es que... Es chabienda, ¿eh? Tienes que practicar más el truco porque es obvio que está en esta. Bueno, porque estoy intentando y no sabes cómo yo quiero hacerlo. Esto es sencillo. ¡Mamá! Conviérteme en abeja. Va a picar a todo el mundo y los que sean alérgicos que se mueran. Pero... O más sencillo aún, conviérteme en despertador para que todo el mundo me odie desde la madrugada. O te la voy a poner más fácil aún. Conviérteme en un roto en la carretera pero lleno de agua para que la gente no me vea y cuando caiga, dejen el aro enganchado en mí. Oye, Mau, si tú fueras participante de un concurso de belleza, tú te ganarías el Miss Congeniality, ¿sabes? ¿Estás contento? O sea que conseguí un trabajo bien bueno en una vaquería. ¡Qué bueno! Sí, pero no me lo dieron, me lo quitaron después porque por una razón extraña, las vacas me perseguían. Y me tiraban guiñán, me hacían... ¡Mum! ¡Mum! ¿En serio? ¿Las vacas? Las vacas. Hola, adivina quién soy. ¿El zorro? No, otra oportunidad. ¿El Superman? No. ¡No sé! Pues Carlos. ¡Carlos, qué sorpresa! ¡Sí! ¡Qué bueno! Es que estoy de mago. Ah, de mago. Sí, porque está el show de mago, estoy de mago. Ah, ok. Voy a hacerte una magia aquí. Una magia. Tienes que estar pendiente. ¿Está bien? ¿Dónde está? Aquí. Pero no veas. Dale. Ok. Aquí. Esto no siento, no me está saliendo. Hay que practicar. Saliendo. Carlos, lo siento, pero es que es obvio. Mira, te tengo un chiste bien bueno. Dale, dale, dale. ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? ¡Zumba! Eso no es magia, es lo magia, es lo magia. Tú me dañaste el chiste. Eso era. Sí. Mira, muchachos, le tengo que decir una cosa, mi vida no está fácil, no está fácil para nada porque esto de los robos en Puerto Rico, hermano... O sea, esto de los robos en Puerto... Gracias, Mauricio. Está tu momento. Esto de los robos en Puerto Rico me está afectando mi vida emocional, sentimental con mi jeba. ¿Te jodaron? No, para nada, hermano. Es que la gente está poniendo cámaras de seguridad en las casas y entonces ahora los maridos están en el trabajo con el celular, están chequeando la casa, hermano. Eso es una invasión total de mi privacidad, hermano. Tú sabes, me han cogido tres veces, hermano. Tres veces me han cogido. No te rías. Mira, ¿qué? Bueno, yo voy a demandar. Te lo digo, voy a demandar. Déjame recordarte algo por si se te olvida. Eres un puerco, hermano. O sea, ¿cómo a ti se te ocurre que tú vas a demandar a una gente, si tú estás entrando en casa de esa gente, a hacer chillería, hermano? Bueno, pues, eso no es el punto, Betty. ¿Qué no? El punto es que no me pueden grabar sin mi permiso. ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora, Sancho, ahora entrar a una casa, eso es como misión imposible. O sea, yo llego a la casa, veo a la cámara. O sea, lo tengo que hacer de angulito en angulito. Yo le digo a la Jeva, aquí hay un angulito, un besito. Bueno, la última vez tuvimos que hacerlo en el laundry, porque era donde no había cámaras, tú sabes, encima de la lavadora. Y en una yo le digo, negra, vamos a cambiar esto a delicado porque me voy a morir. Estaba brincando la lavadora, tú sabes. Esa gente se está riendo ahí. Mira, este, Betty, ¿y dónde está el truco de Maya? ¿Tú sabes que a mi ex le gustaba grabarse? ¿Sí? Le gustaba grabarse. Una vez me encontré una caja llena de video. Y tenía un montón de películas, pero yo nunca era el protagonista. ¿No? No. Una vez me usó, pero de doble, tirándome por una ventana. Pero las escenas de cámara era otro tipo. Ah. Una vez una novela y todo. ¿Ah, sí? Sí, en vez de llamarse Coralito, se llamaba Perreito. Oh. Me acuerdo, yo era el protagonista, a mí me decían el titi. ¡Ah! Completamente innecesario. Fuera de lugar. ¡Quita dentro! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas un pelo rebelde. Te pasen una plancha de pelo y quedes monguito. Sí. Mira, Betty, cuéntame, ¿cuándo es que vienen los trucos estos de Maya? Miren, yo estoy tan pompiado. Mira, a los homoros. Por ahí viene Alexander y Hansel. Y yo estoy, que no quepo. ¿Tú sabes qué? Yo estaba pensando, yo podría hacer esos trucos de Maya. Yo podría ser un mago, brother. Si cuando yo estoy con una jeva, yo le digo, concentración, mamita. Mira, ahora lo ves, ahora no lo ves. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. De hecho, hay cosas que yo puedo desaparecer sin las manos. Hay cosas que puedo levantar en el aire así sin las manos, baby. Tú sabes que mi ex era maga, se desaparecía todas las noches. De hecho, era un muy buen ilusionista porque incluso aparecía cosas. Mira los dos cuernos que te apareció. Completamente innecesario, fuera del lugar. Qué talento. Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que venga un mago profesional y te eche un polvo mágico. Mira, a mí. Mira que soy. Carlos, ¿estás bien, hermano? Oye, ¿cómo sabías? No sé, ¿cómo que no sé? Yo estoy en la cuestión de la magia hace años. Llevo practicando. Sí, porque si no, no me sale el truco. Ahí está. Ya estos dos cayeron, perdieron. Lo ves bien, ¿verdad? Lo veo, lo veo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde está? Sí, aquí. Ay, pero, pero, ok, ok, déjate la vuelta. Mira. Sí. Tú no chotees. Dale, a ver ahora. Ahora está fácil. En este, en este, Carlos. Ay, tú no me estás saliendo. No, tienes que practicar. Porque estoy practicando y yo practicando todo el tiempo. Me sale la vaina esta. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebes. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy, mira, como Sorbeto. Loco que me chupen. Mira, y oye, y escribí una moraleja con eso del temblor, hermano. Porque me volví loco con eso del temblor. Y tuve que buscar en el archivo y saqué una del temblor. Chécate esto. En esta casa viví un matrimonio, ¿verdad? Y la esposa le había dicho al esposo, chico, mira, hay una grieta ahí. Se está filtrando, tú sabes, está filtrando el agua. Tienes que arreglar eso. Y el tipo que hizo, no hizo nada. Como siempre hacen los hombres, que no hacen nada. Exacto. ¿Qué pasó? Vino el temblor. Pácatá, 6.3. Pácatá. ¿Qué pasó con la grieta? Que era chiquitita, pero no se puso, mira. Así. Gigantesca. Y ahí sí que se empezó a mojar la casa. Se mojó todo por culpa de no arreglar eso, ¿viste? Ay, Dios. Ay, Dios, no. Zumba, zumba. Ay, no. Ay, no. Cuando tiembla, se te abre la grieta. Ay, Dios. Apunten eso. ¿Qué puede pasar? Bueno, ¿y qué? ¿Qué es lo que es? Adivina. ¿Quién soy? Está difícil, ¿verdad? Diablo. Y estoy cambiando la voz. Carlos. Oye, pero como ustedes saben, estoy haciendo unos trucos, todo el mundo ha perdido aquí. ¿En serio? Sí. Mira, ¿tú ves qué es esto? Una bolita. Dígame si es cierto o no que esto es una bolita. Es así. Y que la bolita roja. Malta. Sí. Y que la bolita roja la tengo yo en la mano. Es así. Y que está en la mano derecha. Es así. Dígame si es cierto o no que lo que usted está viendo es una bolita roja, que está en mi mano derecha. Es cierto. Y que ahora mismo yo voy a desaparecer la bolita. ¿Eso es así? No, no es así porque no lo ha hecho todavía. Es sencillo. ¿Dónde está? Aquí. Ah, no, yo no juego más esto. Pero, Carlos. Esto no me está saliendo. Estoy intentando un montón de veces y no me sale. Es que estoy tratando, tratando y no me sale. Carlos, vi cuando lo metiste en la mano. O sea, tiene que ser más rápido para hacer eso. Más rápido. Sí. Mírate. Ya. ¿Tú ves? ¿Tú ves? Que no sale nunca. Mira, dejen eso. Ahorita vengan acá. Ay, me siento importante haciendo esto. Echen para acá. Mira. Miren esto. ¡Carlos! ¡Carlos, ya! ¡Sabemos! Ya, que va para la izquierda. Mío. Ok. Acérquense, muchachos. Yo no soy parte de los men, pero los tengo aquí reunidos, ¿ah? Mira, nada, que esta noche aquí va a haber un evento importante de magia, donde nos van a visitar importantes magos de la industria. Por lo tanto, hay que cobrar una entrada y hay que consumir. Si usted no consume ni paga la entrada, no puede estar aquí. Lo que pasa, Betty, déjame explicarte, es que nosotros somos VIP, ¿eh? Y como VIP, nosotros no pagamos. Exacto, VIP, vienes y pagas. ¿Ves? Eso es lo que significa en esta baja. Pues mira, lamentablemente, si eso es así, yo me voy bien lejos para las mismas cinceras de... Bye, bye. Aquí mismo es que me quedo. Aquí mismo es que me quedo. Mira, Betty, aquí están los chavos. Gracias. No te pagué, mi amor. Vienes a ver el espectáculo de magia. Sintate aquí. ¿Tú sabes que yo soy mago? Sí, pero yo los trucos los hago a domicilio. A mí también acá. Sintate aquí. Él no es mago, Ana, él no tiene la varita. ¡Carlo! Deja eso que la varita aparece. La varita aparece. Yo quiero que sepas, Betty, que esto es una falta de respeto. Como dice Mauricio, a tus clientes VIP, ¿ok? Así que como aquí hay que pagar, mira, de mis chavitos ni un gran. ¿Esta la janca? Me voy. Yo no pago en esta baja. Dale, para afuera. Adiós. Betty, Betty, lo de ella es mío. Lo de ella es mío. Lo de ella es mío, ¿ok? Gracias. Dos taquillas ahí. La propina también. Tranquila. Doñi, mira. Ven acá, Doñi, mire. Acá entrenó. Antes que llegue el mago, yo caliento al público. ¿Quieres ver un conejo? Miren las orejas. Voy para allá, voy para allá. Muévete, muévete. ¿Estás enferma? Mau. Tienes dos. Es sencillo, Mau. Paga, te queda. No paga, te va. Como me imagino que no vas a pagar, pues te tienes que ir. ¿Tú quieres que yo me vaya? No es que yo quiera, es que si no pagas no puedes estar. O sea, que por lo tanto, bye. Pero dímelo de frente, yo no tengo problema. No, no dele vuelta al asunto. ¿Quieres que me vaya? Sí. Ok. ¿Tú quieres? Me voy. Vete. No te creas, me voy. No, no, yo te creo. ¿Tú crees que me voy a quedar aquí? Me voy. No, yo sé, te estoy diciendo que te vayas. Uh, muchacha, ¿verdad que sí, Carlos? Pero yo recojo mis cosas y me voy. Pues, ¿qué espera? Me voy. Ya, mira, quédate, quédate. Ya, si yo siempre compro dos boletos. Uno para Linda. Siempre que voy a todos los sitios, compro dos boletos. Uno para Linda, uno para mí. Lo que pasa es que Linda nunca quiere ir a los sitios que yo voy. Así que yo te regalo el boleto de Linda. Gracias. Estrujátelo en el pecho. No, es que ahora te puedes quedar. Ahora te puedes quedar. Ahora te puedes quedar, mira. Claro que sí. El mío es, yo compré un club seat. Me incluye una malta. Carlos, yo te doy la malta ahora. Y el asiento de al frente. Te doy la malta ahora. Siéntate. Tú lo asiento son iguales, mene. Sí. Dejame un like. Yo te voy para allá. Por favor. Ok. Sentaditos. Sentaditos. Muy buenas noches. La baja de Men and the City. Paga la luz, paga la luz. Esto no es un cine, nene. Esto no es un cine. La baja de Men and the City se enorgullece en presentar a los inigualables. Alex Sofgaard y Hauser Krasper Burgers. ¡Sí! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Raino! ¡Raino Alexander! ¡Raino! ¡Gracias! ¡Qué bueno que estén aquí! ¡Qué bueno que vinieron! ¡Siéntate! Bienvenido al reino de Alexander. Bienvenido Hansen. Gracias. Gracias por tenerlo aquí en la barra. Nos enorgullece. Nos enorgullece. Se nos pone grande el corazón. Gracias. Gracias. Un poco de magia. ¡Uh! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Igual que yo. Dios mío. ¡Cuántos paquetes tú tienes! ¡Qué lo que tienes! ¡Qué lo que tienes! ¡Qué lo que tienes! ¡Qué paquetes tú tienes este! ¡Wow! Ahí está. Muy buenas noches. Soy Raino Alexander. Y yo soy Hansel Kreuzberger. Y para empezar el show necesitamos un voluntario en público. ¡Sí! 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 ¡Un voluntario! ¡Sí! Permiso. Hermano Caballo. Mira, yo quería pedirte un consejo. ¿Tú tendrás algún truco que yo de repente, si estoy con una jeva y llega el marido, yo frota los dedos así, me pongo la ropa, me quito la ropa, me pongo la ropa, me quito la ropa, ¿no? No. No, no. ¿Y tú, hermano? Tampoco. ¿No? Ah, caramba. Bueno. ¡Sammy! Tú te estás dando cuenta que tú estás juntiendo una... Para poder empezar el show. ¡No te importa! ¡Sí! Ahora sí. Caballo, es que tengo otra pregunta. ¿Tú tendrás algún truco que si yo estoy con la jeva, llega el marido, yo me tiro una sábana por encima y desaparezca y aparezca en mi carro? ¡Vestido! ¡En el vestido! ¡Sí! ¡Ah! No, de verdad que no. No, 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 siéntate, siéntate. Ok, pa' dentro. Ok, ahora empezamos. Perdóname, esta es la última, esto no es pa' mí, no pa' mí el favor. Pon amigo, pon amigo. Sí, pa' un amigo. ¿Tú tendrás algún truco que de repente le pueda desaparecer los puernos a este? Ay, Dios mío. Yo hago magia, pero no milagro. Ok, tú tampoco. Yo te odio tanto y tanto que lo digo que te desea que desaparezca la varita del mago y aparezca en alguna parte de tu cuerpo debajo de la cintura. Miren, me están colmando la paciencia, cállense. Ustedes maestros, maestros, sigan, sigan, sigan. Ahora sí, ahora sí. Un voluntario del público, un voluntario del público, un voluntario, un voluntario del público. Yo, ah, doñi, me tocó a mí. Pasa por acá. Y pa' allá. Vamos allá, caballo. Siga Hansen. Eh, saludos. Venga conmigo, ¿cómo está? Eh, espérate, eh, dime, dime. Antes que hagas el truquito, caballo, tengo ya algo pocinado ahí atrás. Ok. ¿Entiendes? O sea, podrían bajar las luces más a menudo, tú sabes, pa' que yo queme oscurito. Y necesito, si tú ves tan amable, ¿verdad? O aquí en el Caballero Reino, me puede aparecer un vasito de carrucho. Ah. Un Mavi caliente. Puede estar caliente. Caliente. Puede ser medio vaso, no tiene que ser vaso grande. Porque, ¿sabes? Mira, estoy, mira, ya. ¡Guáltame eso ahí! Por favor. Pues mira, un vasito de Mavi, no. Pero si quieres vino, ¿te puedo enseñar algo con vino? Sí, sí, ya sé. ¡Ven para acá, mira! Tú quieres aparecer bebida, ¿verdad? Pues mira, bien sencillo. Te voy a enseñar a usar un acto, hacer un acto con un vaso y una botella de vino. ¿Ok? Te voy a enseñar cómo hacerlo. Se lo voy a enseñar aquí a toda la amable audiencia. Necesitas simplemente lo que ya te enseñé y dos tubos. ¡Ah! Mala mía. Esa botella de vino yo siempre la traigo por si se rompe aquella. ¿Ok? Entonces, mira, es bien sencillo. Yo cojo los dos tubos, tapo botella y vaso. Hacemos así. El pase mágico. Y la botella y el vaso cambian de lugar. Lo difícil no es que cambien. Es que regresen. Y vuelven otra vez. Ah, ¿verdad? Estaba ahí, chico. Estaba ahí. No hemos visto en nada. ¡Eso no salió! Pero a ti no que te gustaba la magia. ¡Eso no salió! ¡Eso no salió! ¡Eso no salió! Ya sé. Lo que ustedes estaban esperando que yo hiciera es que cubriera la botella, que cubriera el vaso, que hiciera así. Y cuando levantara, cambiaran de lugar. Pero realmente eso no me sale. De hecho, mira, lo podemos hacer en reversa. Podemos tapar la botella y el vaso. Hacemos así. Ya yo sé lo que estás pensando. ¿Cómo lo puedo hacer? Mira, necesitas un tubo vacío y necesitas otro tubo. Ah. Pero. Adiós. Perdóname. Te dije que yo siempre traía una botella adicional por si se me rompía aquella. Y pasa de cualquier lugar. Mira, si hago así, hago así, y pasan tubo y botella. Recuerda que necesitas un tubo que esté vacío y necesitas otro tubo que... Ah. Pero. Mala mía, mala mía. Recuerda que yo siempre traigo otra botella por si aquella se rompiera. De hecho, ¿sabes qué? Lo puedes hacer con un solo tubo. Mira, si yo tapo el vaso aquí con un solo tubo, hago así, aparece la botella. Si tapo con el tubo, se va la botella y aparece el vaso. Ya sabes cómo lo hago, ¿verdad? Una botella adicional, porque yo siempre traigo una por si acaso aquella se rompiera. ¿Lo tienes claro? Puede pasar de cualquier dirección a cualquier dirección. Mira, si tapo este vaso aquí y hago así, aparece la botella. Si tapo la botella, hago así y aparece el vaso, porque ya sabes que siempre yo tengo una botella adicional. Realmente, realmente, podemos tapar el vaso, hacemos así y el vaso se convierte, no, sigue siendo vaso, se convierte en botella y podemos tener otra botella y otra botella y otra botella. Y así es que te puedo enseñar a hacer bebida. ¡Caballo, te quiero, hermano! Hermano, te necesito para esta noche. Esta noche tengo jugador de rompenola. Ajá. Tengo jugador de rompenola en el parque. Ajá. Ellos no vinieron aquí a estarle siendo favorada, no tiene la gente, Dios mío. Dos casas de cerveza, caballo. Y ahora para la comida. Suciéndate. Está cuadrado. Con el permiso. Siguiente. Sus maestros. Ajá. ¿En cuánto ustedes me venden esos tubos para yo poder surtir esta baja? Lo cuadramos, lo cuadramos ahorita. Lo cuadramos ahorita. Lo cuadramos ahorita. ¡Prosigan! Bueno, para nuestro próximo acto necesitamos un voluntario del público. Sí, voluntario del público. Déjame ver. Más fanático de todos. Déjame ver. Sí. Usted que tiene tanto aire. ¡Ale, Mauricio! ¡Ale! Ok. Mira, ustedes tienen algún truco que pueden aparecer, chavos, que es lo más falta que me hacen. No, eso no. No, las peticiones no. Ni algo de beber de gratis. Ah, beber con el hombre. Sí, eso es conmigo. Lo de beber, ya viste que es conmigo. Mira, bien sencillo. Ajá. Te voy a explicar cómo lo hacemos. Tengo estas tarjetas aquí. Estas tarjetas tienen bebidas. Ajá. ¿Ok? Y lo que hacemos es bien fácil. Deletreas el nombre de la bebida que tú quieras. Una tarjeta por letra, lo que te salga, te lo tomas. Para que lo entiendas bien, mira. Un ejemplo. Digamos que yo quiero un coñac. Ok. Deletreo coñac. Mira, C, O, Ñ, A y C. Con Ñ no importa, ¿sabes? No importa, no importa, olvídate. Y si aquí aparece un coñac, pues me bebo un coñac. Déjame ver. ¡Ah, mira! ¡Mira, coñac! ¡Mira, coñac! Un coñac, Betty, por favor. ¡Le tengo coñac! Mira. ¡Salud! ¡Salud! Salud. Ok. Mago, yo puedo ser su asistente, aquí tengo, para que se seque que está sudando. Gracias. Los magos sudamos mucho. Sudamos, sí. Carlos. Ok. Ok. Si quieres whisky, W-H-I-S-K-Y. Ajá. ¿Qué te salió? ¡Wisky! 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 Así se puede hacerlo. ¿Qué se le antoja? Ahí está. Un martini. Martini. Ajá. Solo tienes que deletrearlo. M-A-R-T-I-N-I. Si te salió el martini, te das el martini. ¿Qué has hecho? ¿Qué salió? No. Ah, un jugo de china. Pueden salir bebidas que no tengan alcohol. Un jugo de china para él. Pero es que el alzo me da así de él, yo no quiero un jugo de china. Mira, es que tienes que sentirlo. Si tú lo sientes bien, mira. ¿Cómo de corazón? Sí, de corazón. Hay que pedirlo. Que el martini vive en ti. Mira, martini. M-A-R-T-I-N-I. Y a mí me sale, mira. Mira, martini. Un martini. ¡Martini! Venga, martini. Venga, va uno. Venga, mejor suerte. Una cerveza, de corazón. Ah, cerveza es fácil. La pieza, la pieza. Ok. La pieza, la pieza. C-E-R-V-E-E. Z-A. Si está la cerveza, te la tomas. A jugo de china. Un jugo de china para él, Betty, por favor. No te voy a dar catarro. No te voy a dar catarro. Concentrado, no es mi natural. Ahí está. Mira, cerveza. ¿Tú quieres cerveza? Eso es lo que él quería, sí. Cerveza. C-E-R-V-E-Z-A. ¿Y qué salió? Mira, ve que es fácil. Mira. Cervecita. Ah, cervecita. C-E-R-V-E-Z-A. ¿Qué tú quieres? Ron, voy a pedir Ron. Ah, es sencillo. Reparate. Son tres letras. Ron es fácil. Ron. R-O-N. Ron. Ahí está el Ron. Yo espero que ahí esté. Jugo de china. Juguito de china. ¡Ah, está salado! Un jugo de china aquí para mi amigo. Aquí está. Ustedes no me caen bien. Ya tienes tres. ¿Qué era Ron? Chico, es fácil. Mira. Deletrea a todo el mundo conmigo. R-O-N. Y es tan sencillo como hacer así, mira. Y ahí está el Ron. ¿R-O-N? ¿Eh? Ahora hay tres letras. Ahora hay un Ron para mí. Vino. Vino. Cuidado. V-I-N-O. Ahí debe haber un vino. Ahí debe haber un vino. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡No! Jugo de china. Jugo de china aquí para allá. Vino. Hasta en inglés. Hasta en inglés. Wine. Wine. W-I-N-E. Ajá. Vino. Vino. Un vino para Alexander. Wine, 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 wine. Wine, wine, wine. Quedan dos. Vale. Te las voy a mezclar. Ah, bueno. Buena idea. Hasta mezclar. Ok. Ahí está. Pues quiero champán. Ah, te vas fino. Te voy fino. Mete mano. C-H-A-M-P-A-N. En español. No, no, mire, no, mire. No, ve a ver. Esta fue la que hay. ¿Te tocó? Esta fue la que no tocó. ¿Qué tocó Alexander? Ah, mira. Está bien, está bien. Ahora, por fin. ¿Y a ti qué te tocó? ¿Y a ti? La cuenta. Ah, la cuenta. La cuenta aquí para él, por favor. ¿Qué le vamos a hacer? Permiso, permiso. Permiso que voy a cojo oral. Sí, 200 pesos la cuenta. Ok, ya es un truco que me desaparezca del planeta. Carlos Pérez. Ay, Dios mío. Linda con el permiso. Ah, no me esperaban. ¿Se puede saber qué demonios pasan? Aquí. Linda, buenas noches. Lo que pasa es que tenemos algo bien especial. Y se está cobrando la entrada. ¿Cómo? Perdón. Tú eres VIP, tú te puedes sentar. Mira, aquí en esta esquina. Pero pégatelo, VIP es. Ven y paga, ¿no? Y yo me derrito. Voy a morir, voy a morir. Ya, ya el chon. Ok, ok. Linda, jani, jani. ¿Qué? Los magos, los magos. Y yo estoy, me gusta la magia. Yo vine a ver el chon de los magos. Dios mío, Carlos Pendejiménez. ¿Cuántas veces yo te tengo que decir que la magia no existe? No existe. Eso no existe, por favor. Por favor. Ay, mira, Carlos, qué brutal. Ay. Qué chulería. Ay, sí, continúe. Salte. Y ahora, un voluntario del público. Un voluntario del público. Un voluntario del público. Un voluntario del público. Linda, ellos nunca me escogen a mí. Un voluntario del público. Mire, permiso. Usted no va a coger el nene. Usted no ve que hace rato él quiere participar. O coge a mi marido o lo desaparezco a usted. Sí, coge. Caballero, coge, coge. Coge, 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 coge. Sí. Tira, 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 tira. Ajá. ¿Dónde está? ¿Usted me puede enseñar a pasarla a la otra mano? Bregamos con eso después. Pasa por aquí. ¿Qué va a hacer? Ah, voy a... Sí, voy a ser mago. Sí. Pasa por aquí. Carlos sigue instrucciones. Con Dios y la vine. Ok, toma asiento. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a salir de esto rápido, por favor. ¿Tú te vas para acá? Ok. ¿Vas para acá? Ajá, sí. ¡Mi mano! ¡Mi mano! Espera, para, para, para. Espera, para, para, para. ¡Mi mano! ¡Gracias! Ahí, 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 ahí. ¡Guave, suave! Espera, espera. Ahí, espera. No, no me la pego. Espera, estoy... ¡Ay, mi hombro! Espera. ¡Cállate tu cabeza! Yo, ¿qué si no qué? Pues, espérame. Dale, Carlos, dale. Espera, tengo que entrar en la mano otra vez. Ya es la madre. Ok. Ahí está. Aquí. Ahí. ¡Oh, Dios! Casino. ¡Ay, caramba! Se pilló con una cajita que tengo... ¡Ay! A ver, ¿qué? Problema. Ahí está para que salva. ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué van a hacer? Por fin vaya a ser mago. ¡Qué bueno! Ok. Estoy tan contento. Este acto se titula La mujer cortada por la mitad. Para, 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 para. Mira ahí el letrero. Para, para, para. Está ahí, míralo. Para, como que cortado por la mitad. ¿Cómo que es la mujer? ¿Cómo que es la mujer? Bueno, él quiere participar, así que hoy es un hombre, así que... ¡Ay, Dios mío! Eso pensé. Pero, o sea, pero no, yo no quiero que me corten. Por favor, es magia. Bueno, la mano aquí por seguridad. ¿De verdad? Ok. Oh, Dios. Perfecto. Ahora, muévate ahí. Estamos listos. Estaba loco porque llegara el día de hoy. Música, maestro. Y, la navaja, por favor. Stain steel, teflon coated, la navaja. No le quiero ni ver. Ok. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Ay. ¿Dónde es eso? Una. Dos. ¡Ay! Vamos a ver. Pueden ver completamente a través. Mueve los pies. Mueve los pies. Mueve los pies. No lo siento. Lindo. Lindo. Lindo, no lo siento. Le picaron. Lindo. Dios mío, pégalo, pégalo de nuevo. Pégame. Esto no se quiere pegar, esto no se pega. Yo quiero que sienta la otra parte, pégalo la otra parte. Es que la magia, ya no queda magia por hoy, yo creo que no se va a poder. ¿Cómo que no se va a poder? Yo creo que no. Mire, usted lo pega de nuevo. No lo voy a despegar a los dos. Pégalo, pégalo. Pégalo, pégalo. Pégalo, pégalo, pégalo. Pégalo, pégalo, pégalo. Salvar una mitad. ¿Qué? Salvar una mitad. Ay, ¿qué? Bueno, pues si solo puede salvar una parte, que sea la de abajo. No se diga más. La de abajo. No, no, pégalo, pégalo. Salto, salto. Corre, pégalo. Vamos a ver si esto funciona. Ay, gracias a Dios, todo. Vamos. Vamos a ver. Ay, ay. Ay, qué llego. Ay, qué nervio. Ay, ay. Ay, ay. ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Está vivo! ¡Aleluya! ¡Ya! Gracias a Dios. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya no pudo ir para casa? Sí. Pues, ya tú vas a ver que esta noche te voy a enseñar el truco de la bolita. ¿Está bien? ¡Bien!